Aja, lo dejamos con más espacio, ¿no? Aja, lo dejamos con más espacio, ¿no? Aja, lo dejamos con más espacio. Aja, lo dejamos con más espacio, ¿no? Aja, lo dejamos con más espacio. Aja, lo dejamos con más espacio, ¿no? Aja, lo dejamos con más espacio. Aja, lo dejamos con más espacio. ¡Gracias!